Esta igual, esta muy bonita, aparte de que tiene ahora si que dos tamaños, la grande y las pequeñitas. Pero hay veces que tenemos el cabello muy chiquito, entonces papá, esta por ejemplo, pinza doble diente, te agarra todo el cabellito. La balerina de Likram, son cinco modelos diferentes, ahorita tengo disponible tres. Para sus nenos, para sus nenos, perfecto. Hola chicas, el día de hoy nos encontramos en Plaza Venezuela número 52, en el local número 12, Novedades M&T. Aquí vamos a encontrar un extenso surtido de accesorios para el cabello, cosméticos y todo lo de belleza que andabas buscando. Así que vamos allá de la tienda. Bueno chicas, ya nos encontramos aquí en la tienda y el día de hoy nos acompañará en el recorrido nuestra amiga Ana. Ana, ¿qué nos vas a mostrar? Ana, te muestro. Ahorita ya estamos empezando con las, todo lo de tricolor, ya ya viene la temporada, ya tenemos monitas por par, en 108 la docena. Tenemos de 60 pesos, las coronitas, tenemos como donas de ybatex o las balerinas. ¿Manejan precios mayoreos? Sí, el precio de mayoreos te manejamos a partir de 3 piezas o 5, todo dependiendo también. Ya si desean que les bajemos más el precio, se lo podemos bajar, ya lo trabajamos ya sea por caja o por ciento. Tenemos todo esto de tricolor, también ahorita empezamos con los rebozos. Igual manejo 3 rebozos diferentes, que las tengo de 17 pesos, 22 pesos y tengo de 35 pesos. Para la temporada de septiembre. Exacto. De aquí te tengo también lo que es toda la balerina de bebé, ese te la manejo de 9 pesos mayoreos a partir de 5. Puedes escoger el modelo que tú desees. Tienen distintos colores. Sí, diferentes colores, diferentes... ¿Diseños de moño? Tengo de moñitos, tengo así. Corneos, van variando la verdad, todo. De ahí te tengo también, mira, los atomizadores, atomizadores tanto grandes como chicos. Este tenemos desde 180 que es el pequeño. En 180 le va quedando a 100 pesos. Este te lo manejo en 192 a 16 pesos te va saliendo la fiesta. Y el de gusano te valen 125, pero esas son 10 piezas nada más. Las de macita las trajo por docena. Ahorita la pinza... En pinza te explico, en pinzas de verdad empezamos a variar. Empieza a variar. Ya se nos agota o empezamos a cambiar nuevos modelos. Mira, esta te vale, esta te vale en 300 pesos, te va saliendo a 25 la docena. Tengo esta en 230. Esta igual, esta muy bonita, aparte de que tiene ahora sí que dos tamaños. La grande y las pequeñitas. Entonces, toda esta parte son de pinzas. Igual, van variando los costos. La mayoría de estas son de 120, pero como te digo, sabes que se va ahora sí que cambiando los modelos. Los modelos, sinceramente. Ahora sí que tenemos tanto para cabellos que tienen poquitos, hasta los que tienen demasiado adultos. Y aquí, igual, tú nos lo vas a estar con aquí arriba. Te manejo la cinta de color. Esta te vale en 120. Y 90 pesos. Realízate las niñas. Esta es por docena. Te tengo estas pinzas también, que yo también dependiendo. Son de 108. Estas que tengo de 96, con perla. Estas cuadraditas. Que regularmente las que más se empiezan a vender son más las cuadradas. Las cuadradas. Sí. Entonces, todo es por tamaño y te voy manejando varias. Estas te valen 72. Pero hay veces que tenemos el cabello muy chiquito. Entonces, te pago esta, por ejemplo. Pinza doble diente. Te agarra todo el cabellito. Este te vale en 72 pesos. Solamente le tengo en este suelo. Y las pinzas de Robins. Estas. En 72 pesos igual. Muy bien. Sí manejan distintos tipos de pinzas. Sí. Manejamos diferentes pinzas. Entonces, todo esto, hasta la económica, te voy manejando. Esta es la de 3 centímetros. Y esta es para usar tu cabello. Si quieres algo más económico, pues te lo vamos. Diferentes precios. Bueno, para bastante cabello. Esta te la manejo, son cuatro tonos diferentes. El hielo, toda negra. Este te la manejo tonos bajos. Ok. Y Karen. En estos. Es la de la pinza. Esta es toda la pinza. Te manejo también lo que es el kit de esmalte. Acetona pura. Kit de esmalte te vale en 120. Te va saliendo a 10 pesos la pieza. O la versabel, que es acetona igual. Este te viene con un algodoncito, un algodón, una lima y el desmante en 108. El kit completo. Sí. Y aquí hay un kit completo. La acetona pura. Esta te la manejo cuatro modelos diferentes. Esta te vale en 144. 228. Te manejo esta de 45. Y el de al litro en 83 pesos. Estas dos, las dos últimas te la manejo por pieza. Ya las otras es por docena. De aquí, mira, te tengo toda la red para el chongo. Esta te vale 35 pesos. Igual es por docena. Y de aquí ya te manejo toda la dona de licra. Que te estoy trabajando chica, mediana, grande, extra grande, la mini. Y esa te manejo igual por pieza o por caja. Igual te mejoro el precio. Precio mayor. Sí. Y ahí es mejorándote el precio. Te tengo la dona estampada. Dona de organza. Las donas scrunch. Estas, todas estas te valen en 54. Las, tanto las de organza como las estampadas. La que cambia es la dona de scrunch. Esa te vale, la de terciopela te vale en 66 pesos. Igual es una docena. Te manejo la balerina de bebé en 42 pesos. Una docena. Igual la dona de algodón. La balerina, perdón. Balerina de algodón en 84 pesos. La balerina de licra. Son cinco modelos diferentes. Ahorita tengo disponible tres. Esas te valen 48 pesos. Igual. Por caja te mejoro el precio. Tengo los guantes de red. Tanto cortos como largo. En 108 el corto. Y 138 el largo. Tengo todos los moños. Te manejo moños. En 60 pesos la tira. Todos esos moños. Estos moños de puntito cambian su precio o es... No. Igual. Igual. Son los mismos precios de 60 pesos. Aquí también, mira. Tengo estas pinzas. En 150. Tengo de 96. Ya traen brillitos. Tengo estas de osito. En 144. Las... Las trencitas. Para que ya no las cueste hacer. Ya no las cueste trabajo. Ya vienen hechas. Y ya nada más es colocarlas. Esta te vale en 120. Más fácil. Sí, más fácil. Ya, para que no te cueste trabajo. Tengo el tatú. Que no pasa de moda. En 50 pesos. Es una docena. Te manejo las pinzas. Pinzas chiquitas. En 72 pesos. Pico del carce. En 48 pesos. Aquí te manejo todas las... Las cucas. De diferentes tamaños. Tanto de 6 pesos. Hasta 10 pesos. Que son las estampadas. Te voy manejando de 7. De 8. De 9. ¿El precio es por la tira? ¿O es por 10? Es por mayoreo. Ok. Ese es mínimo de 5 piezas. Ya se te respeta el precio. Ok. Todo eso. Tengo el pasador en 9 pesos. Los barretes en 12 pesos. Aquí te tengo el pasador. El pasador te vale 5 pesos mayoreo. A partir de 5. O te conviene mejor comprarte el paquete. Es un paquete con 12. Y ya te queda a 4 pesos. Todo el paquete. Todo el paquete te quedaría a 48 pesos. Aquí tengo el repuesto. El repuesto Jolis. Este te vale en 20 pesos. Las tenazas. La tengo tanto Curtis como la básica. Cualquiera de las dos en 20 pesos. 20 pesos. Sí. Te tengo aquí delineador. El delineador mate, neones y todo eso en 160. Te tengo el gloss para los labios en 48 pesos. Viene todo el kit completo. ¿Y cuántos pisos trae? Ese nada más te viene 5. 5. 5. Aquí te manejo la lija pie. Son este... Son... Son... Son 3 modelos de madera. Que es el chico en 54, 78 y 108. Te tengo las limas largas. Ya sea cordiada o recta. Rectas. Rectas en 30 pesos. Te tengo en pequeñas igual. Rectas en 18 pesos. Viene igual una docena. Te tengo el dúo. El dúo ya sea transparente o negro. En 160. Ese sí es media docena. Media docena. Te tengo la pestaña en 215 y 110. Esa ya sea de fantasía. Estas son por tiras. Vienen en diferentes modelos. Muy bien. Las limas ya sea por paquete. Mira, te conviene esta también en 70... 72 pesos. ¿Con cuántas piezas? Con 50 piezas. Mira, y esta en 54 que es la pequeña. Te tengo la pinza de depilar. Es la princesa en 66 la chica y 72 la grande. Le tengo pinzas de curtis en 108 la grande y 102 la chica. Espejos te manejo igual. Espejos te manejo igual. Diferentes tamaños. Este es chico en 42. El grande en 60. 60 pesos lo tengo de muñequita que se empieza a mover. Chico en 78 pesos. En 78 pesos. O sea, es más moderno. Sí. Y ahorita les muestro otras. Tengo las flex, que esas no pasan tan bien de moda. Esta es en 18 pesos. La sencilla. Y 48 con brillo. Te tengo la adadema. Una adadema. Pero es lisa y ya le vas incluyendo tú los muñitos. ¿En qué lo que sea? Sí. Esa es a ponerlo. Al estilo que quieras. En 36 pesos. Exacto. La peineta. Peineta ya sea individual. Esa en 180 o 120. Esa es la que regularmente es la que ocupa. Igual. El pioquito se lo manejo. Ya sea tonos, pasteles. Colores. En 96 pesos. Cualquiera igual. Viene una docena. Es eso. Se lo manejo en tira. En 48 pesos. O cartón. 42 pesos. Te manejo las cascadas. Son tres diferentes. Ya sea planitas o curviadas. En 36. 39. Perdón. 39. Y te la manejo toda negra también esta. Te la manejo toda negra. Tengo la banana. Y con brillo. En 110. Para el tocador de un chonguito. Sencillo. En 150. La pieza. Es más grandecita. Esta te vale en 60 pesos. La banana te maneja igual. Tres tamaños diferentes. Esta en 32, 39 y 48 pesos. 32 pesos. Esta es la pinza. Para decir que tienes poquito cabello. Regularmente hay ya personas grandes que tienen poquito cabello. Y aparte tienen una mariposita. Que regularmente las ocupan para las cortinas. Ya las ocupan para las cortinas. O ya para su cabellito. Te valen 18 pesos. Cualquiera de las dos. Te las manejo. Tornasol. Caré. Negra. Y colores. Cualquiera que deseen. En 72 pesos. Te manejo el nudo. En 40 pesos. Viene igual una docena. Tengo esta. Esta te vale en 48 pesos. La pinza. La tira. En 120 te va saliendo 10 pesitos. Igual tengo diferentes diseños. Bonito. Te tengo el tirante. El tirante te lo trabajo básicos. Colores. Blanco y negro. Y transparente. Te los manejo. Te manejo las sílicas. Las sílicas en 28 pesos la grande. Y 14 pesos la pequeña. ¿Y por mayoreo ese es el precio? Y por mayoreo. Ese ya sería a partir de 3. Ya por si quieren por caja. La caja viene con 48 piezas. Y ya le queda en 13 pesos la pequeña. Tengo extensiones. Igual la extensión. Te la manejo de 4 diferentes. Son 4 diferentes. Esta te vale a 48. La de 2 ganchos. Y la de 3 ganchos. Te sale en 54. Te tengo el cío. Esta es media docena. Te valen 100 pesos. Incluye el cío, la brocha y un peine. Viene el kit completo. Para que se pinten su cabello. Sí. Ya para que lo hagan en casa. Ya no les cueste. Aquí te manejo todo lo que es peines. Ok. Todo, todo te manejo. El peine, el peine tocador, doble diente, el crez, este vallena plus, el rastrillo. Te manejo varios. Varios peines. Yo el que quieran elegir ya. Sí. Que desea. Todo igual. Eso es por docena. Ya nada más los únicos que ya son por piezas y es el peine de corona que esa le vale a 45 pesos. Todos los peines de madera igual te manejo ya sea de cerdas o las, ahora sí, duras, ¿no? Estas igual te manejo de 216 que es el grande. Así de estas. Bueno, empiezas a cambiar. Y estas las ocupan ya sea también para las extensiones. Ok. Para que no les empiecen a jalar y todo. Sí. Te manejo también el de 180, 138 o más pequeñitas. Todo es dependiendo igual. 138. Ok. Te manejo el peine, el cepillo para niñas. Qué guay. Este te vale en 156. ¿Con 12 piezas? Con 12 piezas. Te va saliendo a 13 pesos cada una. Ok. El cepillo de cerda, ya sea de plástico, lo tengo chiquito o grande, en 156 o 168, el grande. Cepillo de abanico en 78 pesos. El pasapelos para los peinados. Para hacer los peinados, este te vale en 60, igual, es una docena. Hay veces que, este es todo el kit completo. Y este ya lo quieren nada más. Un dividido. Este te vale en 90 pesos. Igual es una docena. Para hacer los chongos. Son diferentes tamaños, son tres tamaños diferentes. Y te, es la alambra, perdón, alambrada. Alambe te vale en 120. Te manejo la esponja Puff. Esta te vale en 78 pesos. Es una docena. Para el maquillaje. El enchinador Jolly en 175. Te va saliendo a 13.50. Y te manejo en una docena. O la princesa. La princesa te vale en 300 pesos. Te va saliendo a 25 por pieza. Aquí te manejo tres kits diferentes. Que es para pies, para manos y para bebé. Este le vale en 240. Tiene dos tijeritos. Dos cortaúñas, la lima, limpiarme. Ligeritos, todo. Muy completo, muy práctico. Con sus tuchitos. Aquí te manejo los dos tipos de cotonete. Que es el de bambú y el de Alvin. Alvin en 115 y 125 el de bambú. Aquí te tengo las almohadillas. Las almohadillas también. Estas te valen en 175, pero son seis nada más. 216. Son una docena, pero incluyen nada más 50 piezas. No, son 50 piezas. Te manejo las ligas látex. Las de tubito en 32 pesos. Ya sea toda negra, blanca y negra. O colores. Son 12 tubitos. Ya el tubo grande en 60 pesos. Igual es una docena. La Jacqueline, la Jacqueline viene surtida. Tiene buena resistencia y todo. ¿Igual son 12 piezas? Es 12. Son 12 cajitas. Incluye 50, perdón, 500 ligas. Esa le vale en 150. Tengo las uñas para niña en 72 pesos. Son diferentes modelos iguales. Vienen diferentes modelitos. Te manejo toda la Tania. Toda la Tania, liga Tania, en 14 pesos. Mayoreo a partir de 3. Las pueden escoger ustedes. El que ustedes deseen se los podemos dar. Tengo la Andrea, la goma Andrea, en 36 pesos. Igual viene una docena. La TPU en 42 pesos. Así te manejo 7 colores, 8, perdón. Variedad de marcias. Sí. Ahí te manejo todos los broches. Los broches, los broches te manejo igual. Tengo de 30, 32, 34 y 36. Todo dependiendo del tamaño. Van variando. El pasapelos, el pasapelos ese te manejo en 26 pesos. El pasapelos es este. Ok. Este lo manejo en caray y negro. Son cuatro modelos diferentes. Ok. Las Valtex te manejo, ya sea paquete grande, está en 195, con 50 piezas. Te va saliendo a 350. Ok. Te tengo las de tira. Las de tira te valen en 24 pesos. Ok. Las de 24 y las pequeñas en 18 pesos. Igual manejan varios tamaños de todo, ¿no? Igual, diferentes tamaños y también de grosor. Tengo esta Valtex tan solo, es más gruesa, en 25 pesos, pero esta trae 6 piezas. Las otras traen 12. Igual van por tamaños. Te tengo las alambradas. Las alambradas, esa te tengo la de 42 pesos y 54 que sean de paliacate. Te manejo todo esto, que son los turbantes con piedra en 160, pero es media docena. 130, sin piedra, sin piedra, ya te tengo aquí los turbantes de bebé, estos en 216 y 180, igual es una docena. Te tengo turbantes de adulto en 180, los coleteros, todos estos en 120 o balerinas con piedrería en 156. Ya está estampada, tengo decoradas o lisas en 120. ¿Esta qué precio tiene? En 120. Estas las tengo escolar, las tengo estampadas para sus nenes. Ok. Muy coloridas porque luego para las niñas les llama mucho la atención. Y estas con piedrería. Las piedritas están, o sea, cocidas. No están pegadas. Entonces no se caen. No es tan fácil que se sapen. No. Esta le vale un 156. Igual la manejo en tonos pasteles, escolares. De este lado encontramos lo que es las bolitas, que no hace falta. Siempre, siempre nos hace falta que se nos pierda algo que tenemos. Tenemos cuatro tamaños diferentes. Estas son pequeñas en 6 pesos, mayoría a partir de 5. Ok. Tengo diferentes, estas en 7 pesos. 7 pesos. Las bolitas más grandes. Son 6. Ok. Tiene media docena. Ok. Tiene por su pareja. Todos. Esta le vale en 8 pesos. Y tengo las brillosas. Estas en 11 pesos. Estas son en 11 pesos. Tengo los monitos. Todos estos en monitos. Estas te manejo cuatro diferentes que tengo de bolitas. Son de bolitas. Las tengo de contatel. Las tengo también de este, de piquito y cuca. Ok. Los monitos con blister. Este te la manejo igual con pinzitas. Este te vale en 96 pesos. En la parte de arriba tenemos más monitos. Este te vale en 60 pesos la tira. Toda esta en 60. Y por par te vale en 66 pesos. Este es de 66 pesos. Entonces ya por par. Zona de coco te manejo igual. Todos estos diferentes modelos, colores, todo. En 22 pesos. Ahora vamos con de ademas. De ademas hay veces que buscamos económicas. Sinceramente bonitas, ¿no? Sí. Entonces aquí te incluyo. Todas las que te voy a mostrar en 36 pesos. Las tengo así. En trencitas. En trencitas. La manejo de coronita. En zigzag. Diferentes presentaciones. Mira. Te manejo esta de zigzag. Esta de sopita te la manejo igual. Sí. Esas todas te valen en 36 pesos. 36 pesos. Esta te vale en 42 pesos. En 56. En las de ademas. Mira. Con brillito. Con brillo. Esta te vale en 84 pesos. Es una docena. Ya sea toda placa o de colores. Hay veces que muchos se quejan de que se cae o es molesto, ¿no? Que se te vaya resbalando la de ademas. Este ya viene para engancharse y no se te cae. Con dientecitos. Sí. Este te vale en 132. Y 150. Ya más grandecitos. Igual con sus dientes. Y ademas con brillo. Este te vale en 150. La de perla en 132. Igual es una docena. O esta de 144. Manejan todos tipos de ademas. Sí. Manejamos diferentes tipos de ademas. Ya si deseas toda negra. Igual. En 60 pesos. Y esta en 48 pesos. Tenemos una más delgadita. En 28 y 36. La de ademas de prensita. Esta en 110. Para los peinados también. Sí. Ya no te haces las trencitas. Ya no te coistas. Ya nada más las colocas. ¿Su forma de pago manejan pago con tarjetas? Sí. Aceptamos todas las tarjetas. Este. Nada más tiene un 5% de comisión. Se maneja todo el cartón. Te digo que entras. Ya sea para tu collería. Todo es un 1% y también todo es dependiente. Manejando desde 5, de 10, de 15. Empezamos desde 3. Empezamos la de 3 por 20. Ya más grande. Ya empiezan por sus tamaños. 3.30. La 4 por 40. Ya todo esto es nuestro muestrario de bolsas. Celofán. El corta uñas te manejo que es el Curtis en 93 pesos. Este te vale en 193 y el grande te vale en 250. Es de la marca Curtis. Todo eso te trabajamos. ¿Y sus horarios de atención? Sí. Mira, nuestros horarios de atención es de 9 a 6. Trabajamos de lunes a sábado. Este, nuestros envíos. Hacemos envíos a toda la república. No tenemos mínimo de compra. Solo les sugerimos que sea costable. Ya que ustedes se encargan de pagarlos. Nos adaptamos a cualquier paquetería que nos indique. O también los podemos mandar a camiones. Regularmente luego nos mandan por camiones. También los mandamos por camiones. Entonces, este, digo, no tenemos mínimo de compra. Y en WhatsApp nosotros empezamos a subir modelos de pinzas que nos van llegando de novedad. Así que empezamos a variar en pinzas. Igual promociones los subimos también en el estado. Hacemos promociones. Entonces, si a alguien le interesa iniciar su negocio o para surtirse, se pueden comunicar con ustedes en WhatsApp. Claro que sí. Y con mucho gusto los atendemos y les empezamos a decir qué es lo que les beneficia. La cotización. Sí, su negocio. En este momento tuvimos un inconveniente con nuestro catálogo. La verdad se nos borró todo. Vamos trabajando apenas. Entonces, le podemos mandar lo que vamos llevando o le podemos mandar las fotos para que nos vayan diciendo. O pueden hacernos videollamada. Con mucho gusto los vamos a atender. Ok, entonces, como ya vieron, chicas, tienen todo lo de belleza y aquí lo van a poder encontrar. Muchas gracias a nuestra amiga Ana por apoyarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo video, chicas. Adiós.